Señor Martín, explícanos un poco sobre la Financiera Confianza. Bueno, la Financiera Confianza es una entidad que pertenece al grupo de microfinanzas BBVA. Es un grupo español que tiene por objetivo cumplir indicadores misionales con un impacto positivo en la calidad de las personas, en este caso los peruanos. A través de sus diversos servicios financieros, como son sus préstamos a negocios y otros tipos de productos que nos permiten tener un portafolio grande, ahorros y seguros incluso. Señor Martín, ¿en cuántos departamentos están ustedes? Bueno, nosotros estamos a nivel nacional, en la zona de Iquitos tenemos una oficina y en Loreto tenemos dos más, una ubicada en Caballococha y otra ubicada en la ciudad de Requeño. Esas tres unidades de negocio están ubicadas en el sector de la Amazonía, en la parte de los retos, pero también estamos en el sur del Perú, en el centro del Perú y en Lima. Qué bueno. Ahora, háblanos un poquito más sobre estas becas. ¿Quiénes pueden adquirir las becas, señor Martín? Mira, nosotros como institución, y te decía hace un rato, cumplimos una tarea también de tener indicadores sociales. Dentro de esos indicadores abarcamos mucho el frente educativo. Y este año Financiera Confianza ha lanzado su segunda convocatoria, su segundo programa de becas. El año pasado tuvimos la primera edición, fue todo un éxito y lo vamos a replicar este año. De hecho, estamos ya culminando nuestra fase final de inscripciones, esto va hasta el 31 de este mes. Y es un programa en el que la empresa otorga becas a los hijos de nuestros clientes. Becas para que ellos puedan ser profesionales en la institución que ellos hayan elegido y en la carrera que los hijos de nuestros clientes también elijan. Te cuento que el año pasado en el programa que tuvimos, tenemos cuatro jóvenes ya cursando la universidad. Ellos incluso han viajado a España, han conocido a la reina allá en España. Y es todo un programa que los acompaña no solamente con una beca educativa, sino también de soporte psicológico. Se les paga también los diez semestres de la universidad. Estudios participan de un programa de acompañamiento integral, ¿no? Seguro médico y todo lo que necesiten para poder usar sus estudios universitarios con éxito. O sea, no es para cualquiera, solamente es para los hijos de los clientes, ¿no, señor Martín? Correcto, correcto. Nuestros clientes ubicados en Iquitos, perdón, en las zonas como te comenté, pueden acercarse a nuestras oficinas y consultar sobre este programa de becas e inscribir a sus hijos que tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos, señor Martín? Sí, sí. Estos requisitos básicamente son que los hijos de nuestros clientes puedan estar ya en el último año del colegio o, en todo caso, que hayan terminado el colegio en los dos últimos años. Que también ellos pertenezcan al tercio superior de la institución educativa que los está albergando y que, pues, mantengan, pues, un récord crediticio con la institución bastante bueno. Y con eso ellos están inscribiéndose, ¿no? Los requisitos adicionales ellos los pueden averiguar en la página web de Financiera Confianza, que es www.confianza.pe. ingresan allí, ahí hay un link, ingresan los datos de su hijo y se inscriben. En el mes de septiembre se está realizando el proceso del sorteo y se está convocando a los hijos de nuestros clientes con mejores historias, porque también tienen que explicar por qué quieren ser profesionales y por qué eligen la carrera que han elegido, ¿no? Qué bonito. Aquí en la ciudad de Iquitos, ¿dónde se pueden inscribirse, señor Martín? Mira, en este momento pueden ingresar a la página web, es más rápido, ya que todo es en este momento tecnología. Nuestros clientes pueden ingresar a través de su celular a la página web www.confianza.pe y allí inmediatamente pueden registrar a sus hijos en este sorteo de beca. No necesitan acercarse o ubicar un asesor, pero si lo desean hacer, pueden comunicarse a la oficina que tenemos en Iquitos y en Requena Caballococha también y acceder rápidamente a este proceso de inscripción. Señor Martín, ¿cuándo empezó este concurso? Creo que es el 3 de julio o agosto. Arrancamos el 1 de julio con las inscripciones y vamos hasta el 31 de agosto. Todavía estamos a tiempo para poder inscribir a sus hijos y yo considero que es una oportunidad grande para los clientes de confianza toda vez que pueden ellos cumplirles el sueño, ¿no? Porque nosotros tenemos un enfoque importante en lo que respecta a que no solamente otorgamos préstamos seguros y cuentas de ahorro sino también acompañamos en el desarrollo de la unidad familiar a través de la educación porque de esa manera los hijos de nuestros clientes también pueden impactar positivamente en la calidad de vida de sus padres y de sus hermanos. O sea, en realidad es una oportunidad que yo considero no deberíamos desaprovechar. Qué bueno. Mira, acá estoy leyendo yo cuando dice, por ejemplo, los logros de tus hijos también son los tuyos. No sé si puede explicarnos esta palabra. Perdón, no te entendí. No te entendí muy bien la pregunta. Acá dice, por ejemplo, los logros de tus hijos también son los tuyos. ¿A qué se refiere esto, señor Martín? Bueno, en realidad, como te decía, Financiera Confianza no solamente es una institución financiera que brinda crédito, sino también buscamos impactar de manera positiva en la calidad de vida de nuestros clientes, ¿no? Estamos completamente convencidos que la educación es el medio por el cual nosotros podemos hacer que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en un ambiente mucho más competitivo, tener oportunidades como la tiene cualquier otro peruano y que definitivamente, pues, siempre vamos a estar presentes en estas actividades a las cuales nos estamos invitando y que no queremos que se queden fuera, ¿no? Entonces, tenemos hasta el 31 de agosto para que ellos se puedan inscribir y puedan participar de este programa. De este curso de becas, ¿no? De este lindo programa. Qué bueno que la Financiera Confianza esté así apoyando a muchos jóvenes que tienen por ahí sus proyectos, sus metas, sus sueños, ¿no? Sí, y quiero invitarlos a nuestros clientes que si no logran ingresar a la página web que acabé de mencionar, pueden acercarse también a la agencia que tenemos en Iquitos. En la... les digo la dirección. Claro, a ver... Estamos ubicados en Iquitos en Sargento Fernando Lórez 254. Este es en la organización Zona Monumental. O pueden llamar al teléfono 208-9000 y al anexo 38-52. Listo, señor Martín. Inmediatamente estarán atendidos. Listo, señor Martín. Muchísimas gracias. Sus últimas palabras, por favor. Y su despedida también, a ver, para los oyentes de Radio Zona Activa. Sí, no, invitarlos únicamente a que se inscriban en este programa que la verdad es bastante interesante e importante para nuestros clientes, ¿no? Así que si eres cliente de Financiera Confianza y tienes un hijo o una hija en quinto año de secundaria o que ya terminó su colegio en los dos últimos años, puedes postular este programa de becas de Financiera Confianza visitando nuestras oficinas o ingresando a la página web www.confianza.pe y hagan realidad el sueño de sus hijos de estudiar la carrera universitaria o técnica que ellos quisieran. Listo, señor Martín. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.